Bueno, vas a preguntarte a quién vienes a imitar, porque está clarísimo, realmente eres igual. Imagino que en la calle todo el mundo te dice, las niñas, los adolescentes. Ahora veremos a Catalina cómo sorprende al jurado. Mi nombre es Miley Cyrus. ¿Cuántos años tienes, Catalina? 17. ¿Qué canción nos vas a interpretar? Quarín de usa. Vamos entonces. ¿Qué canción nos vas a interpretar? So I put my hands up to play my song, a butterfly fly away. Knott in my head like yeah, moving my hips like yeah. Put my hands up to play my song, I know I'm gonna be okay. Yeah, it's a party in the USA. Yeah, it's a party in the USA. Es importantísimo que un artista interprete lo que está cantando y en saque esta canción se llama Party in the USA. Te sobró escenario y a un artista no le puede, sobre ti hay que faltar el escenario. Tienes que entregarte más en escena como hace ella. Creo que tiene tiempo para superarse, así que le voy a dar la oportunidad para que pase la próxima ronda. Yo prefiero pasar esta vez y que volvieses en el futuro ya macerada para poderte decir un sí gigante. Me la dejaron difícil. ¿Vas a trabajar la voz? Mucho. ¿Al máximo? Al máximo. ¿En serio? Totalmente. Totalmente. Entonces, sí. Eso. Con ganas de trabajar. Con ganas de trabajar. Muchas gracias. Te vamos a ver de nuevo. Felicidades.